¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad Y de ella que me cuentas Y si acaso pide cuentas No le digas la... Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Vamos a preparar unos saquitos de vapor Que vamos a hacer una con carnita echilada de puerco Vamos a preparar papa con chorizo Vamos a preparar unos frijolitos refritos con manteca de puerco Y hacer nuestros taquitos Va a quedar delicioso Ahorita vamos a iniciar con lo que son las papas Las cortamos en cuatro pedazos Ya una vez que estén ya listas Vamos a ponernos a cocer Aquí ya tengo una olla hirviendo con agua Para acelerar la cocción Vamos a poner lo que le quepa aquí Vamos a esperar mis amigos Quedan bien cociditas unos 10-15 minutos Y luego les vamos a proceder a guisar con su choricito Y quedan deliciosos En lo que se coce las papitas Aquí tengo carne de puerco de pierna Que ya previamente la herrí Aquí voy a guisar nuestra carne Que vamos a echar para nuestros taquitos Papa Delicioso Vamos a echarle tantita manteca de puerco Es poquis poquis para guisarla Aquí tengo este adobito que le voy a echar Es el mismo que usamos siempre Acuérdense son dos chiles anchos Cinco cascabel Una pieza de achiote Sal Y media tacita de vinagre Ahí busquen los videos pasados De chamorro Ahí lo tenemos Ahí tenemos la receta del adobo Es un adobo que puedes usar tú en todo Nuestros tacos deben estar no caldosos Deben estar resecos Porque son taquitos al vapor A la manera de su amigo Juan Antonio Guajardo Larguero Aquí ya nuestra sazón ya lleva las especies El que usamos normalmente ¿Verdad? Que es pimienta, comino, orégano Ahorita vamos a ponerle poquis poquis de sal aquí Poquis poquis de sal Chulada Bien refrita En otro vamos a ir preparando los frijolitos Aquí mis amigos vamos a empezar a moler los frijoles Que vamos a usar en nuestros taquitos Al vapor Acuérdense que debe ser poquito Porque van a ser refritos Entonces mucho cuidado con los demás Véngase mi crepcachona Tómase De una vez aquí a la cacerola Papá Ven que no quedan muy aguados Porque los vamos a refreír para nuestros taquitos Quedan nomás puro frijol bahayuch Ahora Nos vamos para allá compadre con la campeona Porque vamos a echarle Panteca y puerco Ahora sí, pala campeona Aquí tenemos Preparando la papita con chorizo Que vamos a hacer Nuestra carnita con chile Estas piernas de puerco Miren como va agarrando La consistencia que está agarrando Nuestra carnita enchilada Esto lo tenemos que dejar que se resequen Lo más que se pueda Pero hoy la papa ya quedó Entonces vamos a proceder A sacarla Para irla moliendo Aquí mire Como pasa A ver si ya está lista Es así Ahí le metes el chuchito Y que se vaya bien Ok Una cucharita perforada No debe de quedar mucho Muy cocida Porque la vamos a guisar Antes de que se enfríe Le damos mate Mira vamos a empezar Que quede bien molidita Nuestra papita Continuamos con la preparación De nuestro tercer guiso Vamos a echarle tantita Menteque y puerco Poquis poquis Aquí en nuestra sartén Y vamos a preparar Dos chorizos De acá derecha San Bartolo Para que sepa Ahí van uno Y otro Como ves Si señor Empezamos a freír nuestro chorizo Ya que se caliente bien Le echamos la papa Este es el punto mis amigos Donde le vamos a agregar la papa Ahí va Tres papas Que le echamos La pusimos a precocer A hervir Y esto es lo que vamos a hacer Estas van para nuestros taquitos Al vapor con papita Y chorizo Como ven Agarrando colorcito Vamos a echarle El poquis poquis De la sal Hay que darle una chicada Rectificada de sabores Para que no haya falla Ok Y así debe de quedar La consistencia de la papa Porque va para los tacos Papas afuera Y chequen mis amigos Ven la consistencia que tiene Papas afuera también Ahora Vamos a resecar Nuestros frijoles Y vamos a agregarle Tantito Porque hay que rectificar También el sazón Una cucharita De puro chile ancho Licuado Sin semilla Ya no lleva Nada Más que puro chile Eso no va para darle Tantito sabor Presentación En estos frijolitos ¿Ves el color que agarraron Tan bonito? Falta un poquitito De sal Y no más Estos frijolitos Ya quedaron En el punto Que los queramos Va para afuera Compare Pues aquí ya tenemos Nuestros frijolitos Carnita enchilada Ya está lista Y nuestra papita Con chorizo Ok Ya tenemos Nuestros frijolitos Preparados Ahora vamos A la hora de preparar El chilito Que le vamos a echar Para que agarre color Nuestros taquitos Nuestra tortilla Echar un medio litro De aceite aquí Vamos a echarle Medio litro El adobo que preparamos Con pimienta Comino Ajo Chile ancho Y orégano Y orégano Esto es para darle color A nuestra tortilla Vamos a guisarlo Recuerden Me preguntaron ahorita Que si pueden usar Manteca y puerco Y yo les digo que no Porque la tortilla Se desbarata Pues bien amigos Ya cocinamos ya Nuestro chile Nuestro adobo Que vamos a utilizar Allí Miren el color Que tienen El aceite Miren Esa es la idea Pintar de rojo El aceite Para sumergir Nuestras tortillas Y que ganen el color Vamos a reservarlo Para que Se enfríe Y ahorita vamos a Calentar las tortillas Pues bien amigos Vamos a empezar A calentar nuestras tortillas Para preparar Nuestros taquitos Recuerden que esto No debe pasarse mucho Es nada más En suavecitas calientes Pues bien amigos Ya tenemos Nuestras tortillas calientes Y todos los guisos Y vamos a proceder A hacer nuestros taquitos Enrollados Pescamos de a una Le damos una pasada Le echamos La cucharita De nuestro guiso No se nos va a salir Y procedemos A enrollarlo De esta forma Ok Y ahí los vamos dejando Miren que rico color Agarró Vamos a empezar A darle con el poquis poquis Acuérdense La tortilla tiene a su lado Y hay que buscárselo Que va para adentro De nuestro guiso Ahora vamos a echarle Unos de papita Cucharita Y procedemos A enrollarlo Ven que fácil Mis amigos Quedan Deliciosos Para de frijolitos Marradita Y igual Quedan apretaditos Apretaditos Y vamos poniendo Es muy fácil Ahorita vamos a A seguir haciendo todos Luego ya Vemos la técnica Como los vamos a acomodar Pues bien amigos Otro complemento Que no puede fallar Para nuestros taquitos Al vapor Son las zanahorias Y unas cebollitas Y unos chivitos Jalapeños Para que jale bonito Que vamos a empezar A pelar las zanahorias Y vamos a proceder A cortarlas En cuaditas Papá Así las vamos a hacer Ok Ahora vamos a proceder A cortar la cebolla En julianas Para que no haya falla Papá Así mira Vamos a proceder A despegarlas Es muy importante eso Es algo laborioso Pues muy fácil de hacer Vamos a agregarle también Unas ramitas De orégano Más porque agarre Sabor Sabroso Con ese zay Ya que tenemos esto Mis amigos Vamos a proceder A ponerlo donde alumbre Vamos a echar En ese sartén Vamos a echar Un poquís poquís De aceite No es mucho Ok Y procedemos a echar La zanahoria Y la cebolla El orégano Fueron seis zanahorias Y una cebolla Nada más Unas ramitas De orégano Vamos a proceder A pasarlo A la chimenea Vamos a empezar Que se caliente El aceite Y vamos a echarle Tantitas poquís poquís De sal Ahí va Vamos a esperar Que se caliente El aceitito Y Recuerden que se tarde Tantito Porque aquí estamos Cocinando con pura leña De mezquite Papá Ya empezó a chillar Ahí queda Una sofrida Ya que está caliente El sartén Tenemos agua tibia Ya previamente Y vamos a agregarle Un poquís poquís Y también Vamos a agregarle Unos chorritos De vinagre de manzana Es como unos 200 mililitros Y ahora sí Le damos una meñadita Y las dejamos Precociendo Continuamos Mis amigos Vamos ya a preparar Darle seguimiento A lo que falta Le vamos a preparar La cebolla Cortadita Así en julianas Para ahorita que pongamos Nuestros tacos A ir haciendo Unas camitas De cebolla En cada Tendido De taquitos Aparte Del sazón De la comida Esto le da Un sabor agregado Ahí en nuestros taquitos Bueno mis amigos Vamos a dar una chicadita A nuestra zanahoria Mira nomás Que chulada papá Ya quedó lista A ver como está Está en su punto papá Tiene que quedar Tronadorcita Vamos a retirarla Vamos a preparar Esto vamos a retirar Estas ramitas De orégano Que fue nada más Para que diera El sabor Aquí mismo Vamos a ir echando Nuestra zanahoria Y nuestra cebollita Que se cuele bien Aunque Tiene su vinagre Y tiene su agüita hirviendo Es preferible Que La retiremos Más que se pueda De agüita Y la pasamos A este bol Ok Es una zanahoria Es una escabeche papá Ahí quedó Y ahora Pasamos A lo siguiente Ya tenemos Una platita De chile De vinagre Y se la vamos a agregar A nuestra zanahoria Todo completo Con tu jugo De esta forma Y le vamos a Mezclar Como ven mis amigos Es algo Que no puede faltar Para nuestros Paquitos A vapor Vamos a ver Como quedo Es colentito Todavía Ay papá Delicioso Continuamos Mis amigos Ok mis amigos Pues el momento De la verdad Ha llegado Ya tenemos Ya tenemos Nuestros paquitos Enrollados Cebollita Aquí tenemos El agua A punto de Ibuición Vamos a echársela De una vez A nuestra vaporera Lo que es Litro y medio Más menos Y le tapamos Tenemos todo listo Y vamos a iniciar A ponerlas A vapor Lo primero que vamos a hacer Tenemos estas telitas Son muy finas Porositas Hay que buscarle La forma De que quede Así Cubiertita Y luego le metemos Otra telita Para este otro lado Nos queda De esta forma Muy bien Ahora le colocamos Esta bolsita de hule Comercial Y vamos a proceder A colocar Nuestros taquitos Por lado Para que no se nos revuelvan Estos son de De papita Vamos a ponerlos Acá de este lado Así de esta forma Con mucho cuidadito Ahora vamos a Comentar con Los taquitos De deshebrada Aquí Así de esta forma Ok Ahí vamos Poco a poco Para este lado Vamos a poner De frijolitos Aquí de esta forma Así Ya que está ahí Vamos a echarle Una camita De cebollita Por favor De el plus Ahí Bien amigos Ahora si Vamos a cerrar Nuestros taquitos Aquí está la bolsita Y esto va a ayudar A que sude Y se haga Buen vapor Dentro de Nuestros taquitos Y se alcance A cocinar Con el aceitito Que tenemos De esta forma Si ven Aquí dejamos Un hueco Al centro Para que el vapor Fluya Ahí no me lleva La cebollita Ok De esta forma Hacemos Nuestro cierre Aquí Así de esta forma Ok Mis amigos Ya quedó Vamos a proceder A taparlo Y va para la campeona De mil batallas Ahí va Vamos a ver Vamos a ver Un promedio de 20 25 minutos Lo checamos A ver como está Vaporando Y yo creo que Media hora Cuando mucho Y va para afuera Ok Mis amigos Ya tenemos Nuestros taquitos Aquí Preparándose El vapor Vamos a aprovechar Este intro Para preparar Una salsa grosera Algo muy sencillo Muy tradicional Vamos a usar 12 tomatillos Tomate de fresadilla Como le gustan Llamar a ustedes Y lo vamos a acompañar Con chile de árbol seco Y lo tenemos Ya listo Ahí ustedes saben Si les gusta el picante Pues le echan más Yo voy a usar Unos 15 chilitos Nada más Esto lo vamos a poner A hervir Para que Vayan Aquí de la mano Pues bien amigos Vamos a dar una checadita A ver como está El vaporón aquí Ay papá Mira nomás Los taquitos Ya salieron Va por afuera Y luego Vamos a dejar Que suben tantito más Pues bien amigos míos Otro complemento Que no puede faltar Son unos chilitos toreados Aquí vamos a echar Un poquito de aceite Vamos a esperar Que se caliente Vamos a echarle Unos chilitos serranos Mira nomás Chilitos toreados papá 2, 4, 6, 8 8 chilitos Baila Tráenele Ahí va por afuera Esto Es nada más Una toreadita Mira como quedó Aquí lo vamos a poner Junto con el repollo Si ustedes Se percantaran Del olor tan delicioso Que tienen estos serranitos Pues bien amigos Es hora de retirar Que se enfríe Un poquito Que repose Y nos traemos La carcachona Papá Comenzamos mis amigos Un diente de ajo Papá adentro Y empezamos a echar Los tomatí Así uno por uno Para que no se nos Desbaraten en la cazuela Ahí va para adentro Ya tenemos Nuestro tomate Nuestro chile Aquí Y el diente de ajo Vamos a pasar A echarle Poquis poquis De sal Poquis poquis Va para adentro Vamos a echarle Un chorrito De aceite de oliva Le da Un sabor Muy delicioso Ok Y que comience Selección No le eché Nada de agua Déjalo la carcachona Papá Ahorita esto Lo servimos Así como Nos sirve Don Pancho Chapeadito Pues bien Mis amigos Después del Trabajito Que nos aventamos Y es nomás Lo que tenemos Aquí Ya tenemos Todo listo Es el momento De degustar Nuestros Exquisitos Tacos al vapor Al estilo rancho De caso Amigo Juan Antonio Vamos a proceder A sacar Una porción Para degustarla Ay papá Mira nomás Compadre Que chulada Ya están listos Estos Yo me voy a echar Uno de papa Dos de frijoles Luego Dos de carnita Ahí va Cinco Te vas Pando Popá Los acomodamos Vamos a proceder A echarle Un poquis poquis De repollo Un chilito Toreao Por si se antoja Nada más Unas zanahorias Y un chilito Así Por este otro lado Luego papá Para acompañarlos Una salsita grosera Vamos a echarle Unos pebritos De repollo Aquí Y lo volvemos A tapar Y luego papá Ahí va No le digas La verdad Ay disculpa Me lo antojo Ay papá Mmm Deliciosos De granita enchilada Ahora va uno De papita Y se prepara Así Chupiadito Ahí disculpen El antojo Del nuevo Deliciosos papá Desde las enramadas Los ramones Los ramones Los nobles Los amigos Los amigos Juan Antonio El arriero Papá Taquitos de vapor Estilo rancho Ay papá ¡Gracias!